Oye, Chile, ¿me puedes dar? No. ¿Cuántas veces te voy a decir que no? Tus últimas palabras, Chile. Ustedes se calman, no se irán a la mierda. Ahora, como ya no está Perú, seguiré con mi plan jaja. Uy, Argentina. ¿Qué? So. El burro te besó. Mejor nos callamos o nos van a... Oye, pero si él no te hizo nada. Cierra el pico, Colombia. Argentina, vete a la mierda. ¿No le harías nada a tus amigos, verdad? No, tranquilos, más bien tomen territorio. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Ahora que están distraídos iré a conquistar más países jajajaja. Ya me cansé, Estados Unidos, dame las malditas texajajajas. No te daré Texas, México, solo rendete estúpido. Ya valiste, madre, estúpido. Entonces lo haremos a las malas, México. Oigan, ¿qué? So. Rayado. Oye, México. ¿Qué quieren? No les daré territorio. No es eso. Necesitamos tu ayuda. Argentina se ha vuelto loco. ¿Qué? ¿En serio? Jajajajaja, ahora iré por México. Detente, Argentina. No lo haré. Mi plan está saliendo a la perfección. Entonces es hora de pelear. Muy bien, Argentina. Es hora de luchar. Jajaja, quiero ver cómo lo haces. ¿Qué te pareció? Solo estaba calentando. Ay no, estoy en aprietos. Ahora es tu fin, México. ¿Espera esos misiles? Todo este tiempo te estuve distrayendo. Ahora esto terminará. Ay no. Pero como pudiste derrotarme, tenía más potencia que tú. Simple, le pedí a Paraguay que lanzara un misil cuando estuvieses distraído. Por favor, necesito mi antiguo territorio. ¿En serio quieres que te dé territorio después de lo que hiciste? Sí, por favor. Está bien, de hecho iba a dar todo el territorio para Latinoamérica. Pero a ti te daré una lección por lo que hiciste. Por cierto, muchas gracias Paraguay por ayudarme. No hay de qué México. Son todos unos hijos de... Rusia te declaro la guerra. Oye, ¿cómo te volviste tan fuerte? Es que encontré varios misiles. Me rindo. Jajaja, estúpida decisión Rusia. Era de exil. España te declaro la guerra. Jajajajaja. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Creíste que era un país muy... Voy a tomar las Malvinas. Finalmente las Malvinas son mías, jajaja. Nadie se mete, son mis Malvinas. No entiendo de cómo siendo de los países con más economía del mundo y potencia mundial no puedo expandirme más. Le declaro la guerra a todo el mundo. ¡Oh, oh, 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 oh! Ecuador no le harías nada a tus hermanos, ¿verdad? No, ustedes son mis hermanos, más bien tomen todo el territorio que quieran. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. ¿Juegan Venezuela, Panamá y Ecuador quieren unirse para volver a ser la Gran Colombia? Ok. Ahora vuelvo a hacer la Gran Colombia, ahora iré a conquistar Brasil. Oye Brasil. ¿Qué? Su. No voy a caer en tus chiles Gran Colombia. Oigan, ¿quieren unirse a mí para detener a la Gran Colombia? Ok. Gran Colombia te declaro la guerra. Ya Argentina no seas estúpido, estuvimos peleando por una hora. ¿Qué tal si te doy la mitad de mi territorio para que estemos en paz? Me parece bien. También le daré territorio a los demás países. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré porque así los amigos son. T puedes ver la damit no ser la cuenta ale Discaje conversion de holanda. Te da esto, antes de que salas en el año. No, 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 lo voy a abrir.